A ver chicos, para poder comenzar con lo que nos corresponde el día de hoy, primero decirles que estoy revisando el portafolio. Ya no les voy a revisar al final del parcial todo acumulado, sino mientras voy mandando actividades, voy revisando. Estoy en este momento revisando tres aspectos del portafolio. Número uno, estoy revisando ya en el portafolio el deber anterior que debe estar hecho un solo PDF. Un solo PDF donde debe tener la carátula, debe tener el organizador y la materia de las diapositivas. En un solo documento, porque vi que algunos han hecho tres PDFs diferentes o tres fotografías o algunos tienen hasta ocho fotografías subidas y no es así. Les pedí en un solo PDF, tienen que rectificar esa situación. Número dos, estoy revisando el video que ya debe estar subido porque estamos ya en hora de inglés y estoy viendo que ni la mitad del curso tiene hecho y ya está una semana ahí. Entonces, no hay video hecho. Y tercero, estoy viendo la organización de las carpetas de inglés. Deben haber solo cuatro subcarpetas y veo que tienen algunos con nombres de unidad 1, unidad 4, unidad 5. Otros tienen con nombre de bloque o unos tienen solo una carpeta que dice primer quimestre y la otra dice segundo quimestre. Y no es así. Yo les pedí que dentro de la carpeta de inglés solo hayan cuatro subcarpetas y les voy a poner aquí en el chat. Copien, por favor, los que no tienen claro. La primera subcarpeta se llama primer quimestre guión y ahí poníamos partial one. Esa es la primera carpeta. La segunda subcarpeta, primer quimestre guión partial two. Ahí está la segunda subcarpeta. Estas son del quimestre anterior, de las que ya revisé. De la que revisé hace una semana, tenemos segundo quimestre guión partial one. Ahí está la que pasó, la que recién calificamos. Y esta última debe llamarse segundo quimestre guión partial two. Listo. Esos son los nombres de las subcarpetas. No necesito que diga bloque, ni unidad, ni cuarto parcial. No sé cómo tienen con los nombres que ustedes quieren o creen que va. Yo les he mandado documentos con el nombre de las subcarpetas y no están haciendo caso a lo que se pide. De esa manera, no quiero ver nada más. No quiero que diga primer quimestre, unidad, bloque. No, tal cual está aquí. De esa manera. Si no tiene así, no le puedo revisar. Si no tiene el documento hecho PDF, no le puedo revisar. Porque mandan muchos documentos y pues pierde el sentido de la revisión que yo estoy haciendo. El video, solo vi que tres personas tienen hecho. Los demás. Sí, chaval. Dígame, Alexandra. En mi caso, ¿cómo puedo hacer? Yo hablé con mi tutora y hablé con usted pidiéndole el link para poder mandarle el link del portafolio. Y nunca me contestó mi tutora. Y yo le subí el video la semana anterior. ¿Y cómo me puede revisar? A ver, este, como es señorita Topanta. Déjame ver si tengo aquí, aquí ese documento para ver si te mando el link yo. Si es que lo encuentro, porque yo solo tengo de mi curso. Pero déjame ver un ratito. A ver si encuentro. No, creo que no tengo yo eso. A ver. Solo tengo los míos. No, no tengo. Le voy a pedir al profe Javier y más tardecito, bueno, después de esta clase te me escribes al WhatsApp haciéndome acuerdo. Sí, señorita Topanta. Ya, Lissi, muchas gracias. Para yo pedirle al profe Javier. Entonces, él tiene ese link y te volvería a enviar. Listo. Entonces, chicos, estos tres aspectos, por favor, reviso hasta las cinco de la tarde. Anote. Revisaré hasta las cinco de la tarde estos tres aspectos. Si veo algún estudiante que le falta u organización de la carpeta o tal vez el deber anterior o tal vez el video que se pidió, voy a llamar a sus representantes y voy a mandar la evidencia de cómo estoy recibiendo la carpeta. Por favor, comencemos bien este parcial. Sí, no quiero que se acumulen todo para el final. Miren que solo vamos con los primeros dos documentos y ya están terribles sin entregar. Listo. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. La semana anterior terminamos la sección de writing. Terminamos la unidad nueve. Así que, chicos, déjenme ver dónde está esa página. Y espero que hayan hecho el ensayo. ¿Cómo les fue en el ensayo? Tenían que escribirlo. Yo les di un ejemplo, pero ustedes debían hacer el suyo. No se olviden que estas páginas después les pido para anexar al portafolio. Y algunos no la anexan y sé que es porque no la hicieron. A ver, déjenme ver. Estoy buscando la página, jóvenes. Ya. A ver, es la página. Es la página 138. Todos en la página 138. del student's book. Quiero ver cómo está el write it up. Porque les dejé también en hora de texto haciendo esto y tanto el video también. A ver, tenemos y voy a compartirles la pantalla. Veamos. La página 138. Todos vean si ya tienen escrito ahí su ensayo que decía de 200 palabras, pero yo les dije que hagan solo de la mitad, de 100, de entre 80 y 100 palabras. Ahí quedaba perfecto para el espacio que ustedes tienen ahí. Ya, espérenme un ratito. Voy a hacer aquí una pausa porque no encuentro la página. La página 138. Profesor, apagó su micrófono. Ay, ya, perdón. A ver, chicos, les decía que estamos en la página 138 y que quiero que todos levanten el libro hacia la pantalla para poder ver cómo está desarrollado ese ensayo. Si no lo tiene, simplemente no alza el libro y me dice no lo tengo aún. A ver. Ya, que es que nadie lo tiene. Todos están así como no lo tienen. No lo tienen. Y les di un ejemplo. Así que lo vamos a desarrollar en este momento porque, chicos, es importante que tengan el ensayo. Lápiz y diccionario en línea rapidito. Vamos a desarrollar en esta hora conmigo porque si no, no lo van a tener. A ver, el ensayo. Y les voy a marcar aquí. Les voy a compartir la pantalla. De ese ensayo. Ahí está. Es esto, chicos. Como yo les decía, tienen un espacio bastante pequeño. Por eso digo, de 90 palabras, de 90 a 100 palabras, les queda bien hacer el ensayo. Dice, if a term is abstract or does not have a common meaning, people could have their own individual definition need. For example, two people could define beauty in very different ways. In a definition, you say, you can explain what do you think the meaning of something is through personal description and examples. En esta parte donde dice title, todos vamos a escribir smartphone addiction. Ese es el título. Ponga, smartphone addiction. En título. La adicción a los celulares. Comencemos con eso. Primero, en la parte de introducción, no sé si le hacen unas líneas imaginarias con lápiz o si es que sí tienen pues la capacidad de hacer rectito sin las líneas. Vamos a poner en la introducción dice explain the purpose of your essay. Explique el propósito de su ensayo. En esta parte de explicar el propósito del ensayo puede ser entre dos y tres líneas. ¿Qué tiene que poner? ¿De qué va a hablar? ¿Tiene usted que decir qué? ¿Por qué decidió? Así decirlo. ¿Por qué decidió usted iniciar un ensayo sobre la adicción al celular? Y podría comenzar diciendo, en Ecuador es un ejemplo nada más. O puede decir, en el mundo, o lo que usted desee. Por ejemplo, yo podría iniciar diciendo, en Ecuador el uso del celular es común para los adolescentes debido a las clases virtuales. ¿Ya? Pero el uso del celular podría llegar a ser adictivo. Listo. Esa es una introducción. O podría usted decir, el uso del celular se ha convertido en un recurso muy importante en la vida diaria de los seres humanos, pero puede ésta llegar a ser una adicción. Listo. Otra introducción. Doménica, Jacome, ¿cómo podría iniciar usted una introducción? Vamos a comenzar diciendo, el uso del celular, diga, y continúe usted. Doménica. ¿No tiene audio, Doménica? Ah, es cierto, no tiene audio. Entonces, vamos con Carlos. Carlos, encienda su micrófono. ¿Cómo podría iniciar? ¿Cómo podría iniciar? Podría ser como que el uso excesivo del celular. Ya, el uso excesivo del celular podría llegar a ser una adicción si no se tiene control de este, de este uso, ¿cierto? Póngalo así en inglés. Vamos a comenzar así. Voy a dejar de compartir. Escriba. In English, obviously. Para eso tienen diccionario en línea. Si alguien no sabe cómo decir una frase o una palabra, dígame. Le ayudo. Introduzca el tema. Quiere decir a las personas. Es como comenzar una exposición. O a continuación detallaré cuáles son los problemas que afectan a las personas jóvenes, puede ser o a las personas en general, el uso excesivo del celular. Y puede comenzar. Listo. Son dos, tres líneas. Ya queda hecha una introducción. O puede comenzar diciendo, en mi opinión. Voy a tratar de escribirles aquí también en el chat para todos. En la introducción. En la introducción. Write. Bueno, miren lo que les puse en el chat. Cómo podría comenzar una introducción muy simple. Celfons are really, really con doble L se me ha quedado con una, really important nowadays because los celulares son realmente importantes estos días. ¿Por qué? Y diga usted una razón de por qué es importante detener un celular. ¿Ok? Así podría comenzar la parte de la introducción. Ok. En la parte del cuerpo, donde tenemos ya el cuerpo del ensayo, dice Buddy, give examples that support your personal meaning of what is being defined. Entonces, dice que en el cuerpo usted va a decir su definición personal sobre lo que es una persona adicta. Y da un ejemplo. Entonces, comienza así. A person with an addiction is someone who. Dice, una persona con una adicción es alguien que. Entonces, esto tienen que escribirlo ustedes. ¿Qué hace una persona adicta? Al celular específicamente o puede ser adicta a una droga o puede ser adicta a la comida o a lo que usted decida. For example, y diga. Ahí diga el ejemplo. Una persona es adicta cuando hace tal cosa o, por ejemplo, una persona es adicta cuando, no sé, está en una reunión y no deja de usar el celular o no puede dormirse en el celular. Y hablamos mucho de esto la semana anterior. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí pongan, comiencen así, diciendo qué es para usted una persona adicta. Acuérdense que aprendimos a hacer definiciones. Entonces, a person with an addiction is someone who, y digo quién es para mí una persona adicta. Y doy un ejemplo de cómo una persona tiene un hábito de adicción. En esto se le va a ir más o menos unas cinco líneas. Vamos, chicos, sí pueden. Y al último puse according to experts, de acuerdo a los expertos o acorde con los expertos, y diga alguna búsqueda en internet que diga algo sobre lo que diga un experto sobre las adicciones al celular, que puede ser una línea más. Tal vez alguien está teniendo problemas al realizar su ensayo. Tienen que hacerlo directo al libro, sí. Ya está aquí la evidencia de su asistencia, de todos. Bueno, mis queridos chicos, en este momento tenemos ya la hora de texto. Este ensayo lo van a terminar en hora de texto. No se levanten, no se vaya de ahí. Porque si se levantan, créanme que van a dejar ahí donde quedaron, ahí se va a quedar. Términenlo, por favor, en esta hora de texto. Estaré revisando el día de mañana. Y no se olviden igualarse portafolios. Por favor, chicos, nos vemos el día de mañana. Have a nice day. Goodbye.